Casi las 23 horas, en este servicentro ubicado en Vitacura, este hombre, como si casi sospechando lo que iba a ocurrir, no se alejó de inmediato de su vehículo. Miró, hizo una pausa, pero ya era tarde. Un auto desconocido le bloqueó la salida con la clara intención de asaltarlo. A rostro cubierto y con armas de fuego, así abordaron cinco delincuentes a su víctima. Lo siguieron y lo atacaron. Le dieron una violenta golpiza, incluso con la empuñadura del arma de fuego. No contentos con esto, le robaron el vehículo. Malo, amigo. Malo, malo, malo. Esto debería cambiar ya de hace rato. Esta cuestión de la delincuencia ya nos tiene a todos, ya más que arriba. Estar con la masa, pero estar solo en la noche, es un riesgo necesario. Nuevamente una bencinera como protagonista. Pareciera ser el punto favorito para los delincuentes, que pueden escapar rápidamente por los accesos. En este caso, la costanera norte fue la vía escogida. Actualmente los detectives de esta brigada especializada se encuentran desarrollando diligencias investigativas, tales como análisis de pórticos, de cámaras de seguridad, toma de declaraciones y empadernamientos testigos. Como ya le contábamos, los servicentros son el lugar escogido. A su izquierda se muestra un robo con intimidación ocurrido en lo curro. Casualmente es la misma estación de servicio del caso anterior. A su derecha, adivina, otra bencinera. Esta vez ubicada a pocos kilómetros. Todo en Bitacura. Similar forma de actuar. Ahora eso sí, el cliente cargaba combustible. Rápidamente se baja una banda de criminales, amenazan a la víctima y se dan a la fuga como si nada. Las personas han tenido que tomar sus resguardos. Evito tratar de poder posteriormente pasar a una bencinera. Y si tengo que pasar, primero tomo las precauciones, mirar por los espejos, ver qué vehículo viene a estar mío. Siempre estoy atenta como los espejos, mirar si viene alguien más, si hay un auto sospechoso, si tiene patente, no tiene patente. Como la actitud de las personas, como que uno anda más atenta que otras veces. Poco les importó a estos delincuentes lo que pasó con la víctima. Resultó con lesiones en su cabeza y en su rostro. De los delincuentes todavía no hay ninguna noticia. En una huida que hasta tuvo balacera incluida.